hola chicas como están espero que se encuentren muy bien y bueno hoy en este vídeo les traigo compartir un diseño con un color rojo pasión para estas temporadas todavía que estamos en primavera bueno nos primavera pero está haciendo calorcito y pues bueno aquí les voy a compartir lo que como les dije este diseño en tono rojo pasión para ver si lo quieren recrear y si así es pues me lo puedan compartir tanto aquí en youtube pueden ser su vídeo y te lo pueden subir me pueden etiquetar o pueden decirme ya subí un videíto conforme al vídeo que te subiste y pues yo con mucho gusto pasaré a mirarlos y bueno chicas pues aquí lo que estamos haciendo es la aplicación de este tono rojo que este color rojo es de fantasíneos es un color rojo subido intenso de esos apasionados y pues bueno aquí lo que estamos haciendo como les dije pues es aplicarlo desde área de cutícula hacia área de punta también estamos trabajando con una punta estileto es un tip estileto estileto perdón extra largo de ahora que fui a lo que es a la tiendita pues me lo encontré me los encontré por fin los tuvieron aquí en lo que son las tiendas donde yo voy a comprar pues el material para uñas y me los traje y pues con eso estamos trabajando aquí lo que estamos aplicando es el color blanco este blanco es un poquito traslúcido pero no me importa porque aquí vamos a estar haciendo una decoración que más adelante ustedes lo van a estar viendo yo sé que este diseño les va a gustar bastante lo van a tratar de recrear pero también puede ser que lo recreen en diferentes tonos de colores entonces pues recuerden que yo solamente les paso compartir la idea no es necesario que ustedes los hagan que ustedes hagan los diseños idénticos a los míos sino que ustedes también ponerle su toque personal verdad pues bueno aquí como pueden ver en este dedito que es el dedo medio estuvimos haciendo la técnica de reversa ya de una vez para evitar este tardar mucho tiempo en lo que es el diseño y aquí lo que vamos a hacer es pues hacer terminar de hacer el french pero en tono pues rojo verdad vamos a estar aplicándolo muy bien y llevándolo hasta el ancla de tensión a la misma altura de las anclas de tensión deben de estar a la misma altura no subir una más que la otra porque después el diseño se va a ver medio rarito al momento de que pues a la vista de una misma o de uno mismo o de sus mismas clientas pues se va a ver raro aquí vamos a estar completando lo que es la punta con una perlita un poquito más húmeda un poco más grande también y la vamos a difuminar hacia área de punta y la vamos a aplanar perfectamente con el pincel para que se una con la con la perla anterior y así nos quede lo más uniforme posible ahí ustedes pueden ver como que se engrosó se hizo ancha poquito la punta pero no hay problema con la lima lo voy a arreglar aquí en esta uña de igual manera vamos a hacer la aplicación de área de cutícula hacia área de punta en el tono rojo la verdad me gustó bastante este rojo está un poquito está intenso pero a la vez al momento de difuminarlo como ustedes se pueden apreciar pues queda un poquito traslucido la punta solamente hay que aplicar un poquito más para que se quede uniforme aquí vamos a aplicar la última perla que es la del área de cutícula la vamos a estar difuminando muy bien hacia área de punta pero a la vez con la punta del pincel sellando el área de cutícula y dándole esa forma redondita para que nuestro trabajo quede más estético más bonito más presentable ahí por último como pudieron observar le puse una perla más pequeña y después de esto vamos a pasar a encapsular aquí vamos a encapsular lo que es la uña del dedo medio que solamente puse la lo que es la punta pues en el tono rojo pero ustedes recuerden que a mí me gusta mucho encapsular lo que es la técnica de reversa ya que se me hace como que agarra una tonalidad mucho más natural entonces es lo que yo hago chicas ustedes es opcional que si la quieren encapsular yo si lo encapsulo porque pues aparte de que las anclas de tensión están un poco altas pues trato de sellarlas muy bien con el acrílico cristal para evitar que el momento de yo limar lo que es la superficie o la uña pues me lleve el color aquí humedezco la base esto es un tip muy importante que ustedes deben de practicar deben de llevar a la práctica siempre que pongamos un color subido un color intenso o un acrílico de un solo de un tono hay que hay que humedecer lo que es la base para evitar lo que son las burbujas blancas los puntos blancos o cualquier tipo de marca que se te pueda quedar marcada en lo que es la base de color porque recuerden que cuando nosotros no la mojamos pues suele pasar eso aquí ya por último puse una perla en el área de cutícula y la difuminé aquí ya limé y pulí aquí vamos a estar haciendo la decoración aquí este este momentito de aquí no sé por qué no lo borré iba a trabajar una tercera dimensión una rosa en 3d pero después me arrepentí y la quité chicas no sé si se vaya a ver todo eso pero pues me arrepentí aquí solamente estoy haciendo lo que es el pétalo pero recuerden que uno siempre que vaya a hacer los pétalos chicas tal vez por eso no me gustó a mí los pétalos no hay que hacerlos de un solo tono hay que matizarlo siempre con un color más oscuro el clarito con un color más oscuro para tener más profundidad en la tercera dimensión yo aquí lo iba a hacer como les dije una rosa entre tercera dimensión pero la vez mejor me arrepentí porque la verdad no me iba gustando como como se iba viendo entonces fíjense aquí hice los dos pétalos estos y todavía iba a ser otro pétalo hoy o puse una una burbujita una burbujita una perlita perdón en el centro de la uña de la de estos dos pétalos que había hecho para trabajar el siguiente pétalo pero aquí fue donde yo pues dije hay no como que no me gustó y todo eso entonces decidí por optar y quitarlo aquí mejor me pase lo que es la uña del dedo anular donde vamos a estar haciendo lo que es la aplicación que les había dicho de la decoración estamos aplicando el gel para foil porque pues vamos a estar aplicando foil ya que el foil está muy muy de temporada en instagram en todos lados está de temporada lo que es el foil metí a curar la lámpara por 60 segundos y después de sacar vamos a empezar a pegar lo que es el foil aquí tú dependiendo de cómo te sientas y si lo quieres aplanar muy bien con tus propios dedos puedes hacerlo con tus dedos o si llegas a tener un pincelito de esos de silicona pues puedes hacerlo con ese pincel pero en esta ocasión yo lo quise aplanar así pues presionar bastante con lo que son los dedos ya que así siento mucho ya que así siento más donde es donde me falta aplanar y después de eso solamente retiro de un solo jalón vean que bien se quedó adherido lo que es el foil a esta uña ya después vamos a estar aplicando lo que es este gel para foil de nueva cuenta recuerdan que les había dicho que iba a comprar otro gel de foil para estar utilizando uno exactamente nomás para el foil y otro para pegar cristales pues ya fui me lo compré chicas entonces lo que voy a hacer aquí es aplicar el el pegamento de foil el gel para foil perdón no meto curar la lámpara y sobre él aplico este gel que es el top gel de elegance que también me lo compré el día de ayer o el día de hoy no sé dependiendo de cuándo suba yo el vídeo y este antes de meter a curar la lámpara voy a empezar a aplicar los que lo que son los cristales vamos a estar aplicando estos dos cristales estos dos cristales que están ustedes viendo aquí y pues este estos cristales ya están reutilizados reutilizados chicas recuerdan el vídeo que yo le subí no sé si la parte el día de ayer que fue la colaboración con mi amiguita Nancy Guzmán pues iba a tirar ya las uñas que hice en ese vídeo entonces pues lo que hice solamente es quitarle lo que son estos dos cristales para poderlos reutilizar ya que todas se veían bien entonces pues ya después de este set ya ahora sí le voy a quitar las uñas y ya los voy a tirar porque ya no tienen mucho brillo o ya más bien se opacaron al momento de estarlos quitando del otro set aquí solamente vamos a hacer una decoración level y vice así como pudieron ver ahí metí a curar la lámpara por un minuto y después aquí en la uña del dedo medio vamos a estar aplicando de nueva cuenta otros cristalitos de área de sonrisa a área de cutícula como si fuera una C invertida ustedes ahorita más o menos lo van a estar viendo ya o ya lo han visto y aquí yo muchas veces decoro de esta manera en uñas en las uñas y bueno mis chicas pues a mí la verdad me gustó bastante lo que es este diseño este videíto me gustó mucho esperando que también ustedes si así es pues regálale un like al al vídeo suscríbete a este canal si no estás suscrito y es muy importante chicas que le den un clip a la campanita para que les notifique cada vez que yo suba un vídeo y también te invito a que me sigas por instagram de todos modos aquí en la descripción del vídeo te estaré dejando lo que es el link si me quieres apoyar por el otro canal secundario que tengo que se trata de animalitos pues me puedes apoyar por aquellos lados de igual manera también te lo dejo aquí en la descripción del vídeo y pues aquí ya solamente vamos a terminar aplicando lo que son los cristales también te invito a que dejes un comentario en la parte de aquí abajo del vídeo qué tal te pareció si te gustó este diseño y si lo quieres recrear pues como te digo sígueme por instagram y por allá me lo puedes etiquetar también de igual forma entonces pues aquí ya solamente estoy trabajando con unos cristales del número 5 y un palillo de cera para agarrar los cristales y poderlos adherir a lo que es la uña ya que con este gel la verdad quedan muy bien ya por último vamos a sellar lo que es el trabajo del foil aquí lo puedes sellar con una capa de top gel con dos capas de top gel para que te dure más el trabajo o ya sea con un gel de construcción y después el top gel y pues bueno ya después de esto les voy a enseñar el resultado como les dije suscríbete al canal sígueme por instagram déjame tu comentario y comparte estos vídeos para que más gente llegue y pueda ver estos trabajos de salón que pueden llevar a sus mesas chicas compartan eso me estaría ayudando mucho a mí y se los estaría agradeciendo bastante y pues vean que hermosas quedaron chicas muy elegantes muy para cualquier ocasión y pues sin nada más que decir nos vemos en otro próximo vídeo Chayito Valdez 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 Chayito Valdez